Hace 72 años el abuelo de Roberto empieza una granja con 100 cabezas de bovino. Hoy en día los nietos le han tomado el relevo con una ganadería con capacidad para 10.500 reses. En la actualidad es una de las granjas referencia a nivel nacional. Hay unas 7.500 cabezas actualmente. Servimos a clientes a nivel nacional y actualmente también se exporta a países como Marruecos, Libia, Líbano. Esta es la fase de cebo. Sí, los animales ya con un entorno de 250 kilos y están entre 6 y 7 meses de estancia en la explotación. ¿Y cuántos kilos cogen? Pues más o menos unos 500 kilos aproximados. Ricardo, eres otro de los nietos de Pedro Rojas, el fundador. Sí, somos una tercera generación y aquí estamos viendo un ganado un poco más selecto, de raza Angus, procedente de Irlanda. Tiene diferencias que la carne tiene más infiltración. La alimentación está compuesta por cereales y distintos aditivos para la calidad de la alimentación. Además, una alimentación que producís vosotros también aquí. Sí. Aquí es donde recibimos los subproductos alimentarios. Nosotros hacemos la alimentación de los animales. Solamente utilizamos productos naturales. Aquí es donde tenemos los correctores para terminar la formulación, para tener una fórmula lo más estable posible. Lo que buscamos es que nuestra carne sea lo más estable posible, la mejor posible. Juan, eres el veterinario. Sí, exactamente. Estamos vacunando principalmente de problemas respiratorios a los animales, tanto la llegada como la revacunación. Estos animales son nuevos, acaban de llegar, apenas tienen unos días aquí en la granja. Y bueno, en concreto vienen del origen de Francia. Pero Natalia, Mario, que me enseñáis por aquí, ¿qué tenemos? Una ternera, Angus, que acaba de nacer hace 7 días. ¿Cómo lo estáis limpiando? ¿Siempre se deja todo bien limpio? Esto se limpia cada 40 días o por ahí, o 45 máximo. Que tenga el animal buena cama, esté seco y el animal no coja enfermedades por las pesumidas. Vamos, que se les tiene bien cuidadosos aquí a los animales. Totalmente. Y aquí es la hora del baño de todas las terneras. Aquí se bañan cada 60 días para desinfectarlos, para curarlos, y luego para que no tengan bichos, enfermedad. Ricardo, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Aquí tenemos un agua que nos llega directamente de nuestro pozo y le hacemos un tratamiento de homosis inversa para purificar el agua lo máximo posible. Sobre todo para evitar problemas digestivos. ¿Esto es como beber agua embotellada? Este agua es prácticamente como si estuviera de una planta mineral. Lo único le faltan los antioxidantes para embotellarlo, pero el agua sale en perfectas condiciones. Aquí se cuida todo. Nosotros queremos que nuestros animales vayan lo mejor posible para que el producto que llegue a la mesa sea lo mejor que hay en el mercado. Y ahora Mario, que es mi primo, es el que se encarga del reparto. ¿Y dónde vas? Pues con este viaje Raquel voy a Murcia. Estamos sacando entre 5 y 6 viajes semanales para distintos clientes que tenemos. Normalmente viajamos por la noche, los animales van más cómodos y si eres en verano, pues con la fresca, pues van mejor los animales, evidentemente que con la calor. Se mira mucho por el bienestar animal. Totalmente. Bueno, pues que tengas buen viaje. Muchas gracias. 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 Gracias.